para la quinceguera como dice ya llegaron mis paredes vamos a conocer para que en Madrid écheme a la chica de fuego se se pierda la pisa y se va a ser y llegó el primer reto ¡eh! 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 esta noche me abriga Ana López y el partido de hoy perfecto toda la banda esta noche presente feliz se quede un vino ¡eh! 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 en la banda esta noche ¡Vamos! 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 Para mi compadre José de Jesús esta noche, con la banda presente, que venimos a la cosecha, este es la música, para el sonido diferente, como dice Canadí Gonzaloche, para la chica mecánica, el sonido mecánico esta noche, con la banda de San Fernando California presente, ¡Vamos! 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 Producción es el de la Juana, bienvenido a la persona, para la banda presente esta noche, como dice, ¡Eh! 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 Esa noche para Luis Fortis. Y todavia le presenta esta noche, flaquita Castillo. Y la mamá Castillo de Charon, ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Échale un abrazo! ¡Vamos a comenzar! ¡Para todos los niños en la calle! ¡No te hacemos niños de la calle! ¡Queremos ver esa mano! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a irse de esa llena! ¡Qué bonito será la piscina llena! ¡Pero queremos que se vea chingona! ¡Todos con la mano arriba, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Eh Zack! ¡9!! ¡Venga! ¡Y esta es la música de mi policista en la cabeza! ¡En choppOK! ¡ En menos el rollo en el choppé! ¡Venga, venga! ¡Venga la tapa chútune con la machine! ¡Echo! ¡Echo! ¡Cómo dice el sabroso! ¡Y cómo baila Doña Blanco! ¡Echo! ¡Baila en el sabroso saboteca! ¡Ahorriba el blanco! ¡Echo!